Tienes una encomiable emisión en cabina Sacar audios al 941-805-223 941-805-223 941-805-223 ¿Por dónde quieres que vayamos? ¿Por dónde quieres vernos? ¿Por dónde roteamos? Estamos al aire avanzando en el carro de Chino saliendo de las instalaciones del grupo RP Señor Chino ¿Por dónde van a raro? Qué rico Sánchez Chino, ¿por dónde vas a agarrar sin dar la ubicación? Qué bonita está Ahorita estaríamos entrando a la vía express A la vía express En esa esquina que acabas de pasar ahí nos agarramos con botellazos Hay otra cosa que quisiéramos hacer y que quisiéramos ver cuando vayamos, no sé, por Javier Prado para salir un poco de acá ir viendo y escuchando a cuánto de la gente cuánto de la gente está manejando en este momento en el tráfico de Lima está a todo volumen con Radio Oxígeno al primero que esté a nuestro lado en el carro de Chino y esté escuchando Radio Oxígeno desde este carro le vamos a dar un premio ¿verdad Chino? ¿verdad Yato? Claro que sí premio Chino va a regalar ¿qué va a regalar? Para su Ronaldo ¿ah? Me voy a ganar medio sueldo de la radio así que atentos a eso ¡Bien! Ahí está está llamando la voz ¿está? No, está llamando el señor Ahí empecé A poco están populares ¿Por qué? ¿Qué poco confía? No, no, todo está bien Chino y Adolfo el Traffic Show están transmitiendo fuera de cabina están en el Facebook de Radio Oxígeno ¡Conéctate Chul! Ahorita, ahorita sí conéctese al Facebook estamos así en vivo estamos aprovechando por supuesto la luz roja por eso que me ven a mí así que me están viendo chequeando el con el micro Ahora te la agarro ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las audios? Tú me estás manejando tú eres el jueiz La Javier Prado Pietro, tú que conoces tanto Lima La Javier Prado fue Chino Pietro no conoce tal cosa que se le sigue para la comunidad de la Javier Prado Bueno, nos metemos a Javier Prado ¡Qué rico sol! ¡Mira qué rico Sánchez! Bueno, yo creo que lo más propicio ahorita Chupete que está sin cabina es irnos a Canción Rápido para volver con otro enlace probablemente ya desde la Javier Prado ver quiénes están escuchando Bueno, vámonos con audios y ahí pegamos canción Estás con Chino y Adolfo el Traffic Show en vivo desde el auto de Chino en plena calle Pero antes de los audios Chupetito si es que alguien que esté en su carro y que nos estén por ahí escuchando pongan luces no sé saquen la mano toquen el clax para poder darles un regalo para poder darles un regalo en ese instante pero no sé pero quiénes estarán por ahí yo estoy yendo hubo una marca de bebida energética ¿sí? de un torito por ahí una marca que trajo un auto de carrera en Lima y se volvió un locón ¿no? eso que te da ala están tocando los claxos un auto de color azul está recorriendo Lima y regalando ese super auto es el señor Chino no se entres tampoco pero yo me estoy yendo ¿hacia dónde vamos? tienes que subir para los abiertados ¿qué es los audios? vamos con audio Chupete mientras seguimos en vivo desde el carro del señor Chino recorriendo Lima vamos para Javier Bravo no entres me dicen bueno yo lo pregamos ahora sí estamos en el tráfico Mariette y ahí habla y otro vamos al mercado oasis te van a llevar en el Salvador mercado oasis y dice y otro vamos mercado oasis oye ¿y dónde queda el mercado oasis chicos? por sala de salchismo por el estado de Iván y Ligas por ahí al final vamos pues vamos si está por San Isidro vamos vamos con audio en WhatsApp Chino y Olco Tráfico Escuchen no entren a Javier pero están bateando si no meten a Javier ¿no meten a Javier Prado? vamos vamos a Javier Prado Chino bueno nos metemos a Javier Prado entonces la gente está viendo comida en la C Pastor Sevilla la C Chino la Costa Verde la Costa Verde Frey Chino por ahí te dije por la playa Surco Yetro si conoce Surco si claro ahora dale con la rica Vicky pero hay tráfico este está veniendo Cherry está Cherry son metistas no sepan o Rizzo esos son parte de los audios del Traffic Show con Chino y Olco que no están en cabina están recorriendo las calles de Lima entra a la transmisión en vivo al mismo tiempo que está en la transmisión del Facebook Radio Oxígeno estamos al aire Chino y Adolfo hemos cometido el error más grande chupete de dónde está manejando y dónde creen que estamos el doy estamos por el Fuente Pedaconal se une Santa Catalina con San Isidro en Corpa Fuente Pedaconal vamos pasando por la clínica Ricardo Palma de la Javier Prado clínica Ricardo Palma bueno ya el chino agarró Javier Prado toda la gente que está escuchando Javier Prado está escuchando Traffic Show no sé que no saque la mano del carro a los luces para pegarle su premio antes de irnos a esa canción muy bonita la transmisión ya que nosotros estamos en el carro con la transmisión vía Facebook Live ¿verdad Jetro? claro estamos en el Facebook de Radio Oxígeno ya por ahí pueden vacilar todo lo que está pasando en vivo totalmente en vivo chupete también con la transmisión desde cabina en cámara para el Facebook Live nos vamos a canción y venimos en vivo desde la Javier Prado en Traffic Show con Chino y Olpo pero recuerden que seguimos en vivo en el Facebook así que pero seguimos en vivo en el Facebook canción regresamos está escuchando el radio así que nos respiramos buena música bueno y ahora ¿qué jodas que hacemos? ahora estamos en supuestamente estamos en la transmisión claro estamos en vivo o sea cualquier huevada que digamos ya o sea acá igual se está escuchando el audio ¿no? claro ahí así claro ¿no te puedes estacionar? ¿ahora qué hacemos? mire hemos quedado atorados en la Javier Prado ¿no te parece que hay un tráfico tan fuerte o no? no la verdad que no ¿cuánto? ¿quién te puedes poner? mil cien mil cien aquí ahí también perfecto hay mil conectados dice Mayra más más de mil más de mil conectados de verdad que no sabemos qué mierda hacer dentro del carro nos gustaría entretenerlo para que se caguen de la risa pero no sabemos qué hacer para que nos pasen la voz pues que nos pasen la voz que alguien está ahorita escuchando desde tu cel podemos leer los comentarios ah ya voy a leerlos en los comentarios de mi celular claro desde el cel pero me está escribiendo mi esposa de verdad no puedo no mentira mentira a ver ¿dónde entro? en el facebook de radio oxígeno vamos a entrar en facebook acá está mi celular puede entrar al facebook claro ahí vas leyendo los comentarios bien salvador lo quiere poner ¿no? pendejo pero en zarumilla hay tráfico en zarumilla hay tráfico chul qué bonito chicos chicos estoy viendo lo que están escribiendo saludos de Toronto Toronto mira ahí están vamos a leer ahorita muchas gracias chupete en cabina hola chupete y el chino hola chul no concentrado chupete concentrado con la transmisión del aire y con la transmisión del facebook no estamos avanzando hola Joaquín Vicente Javier Marcson Lucio Carito Jorge Ángela Gladys Bellido en la estación Tren de la Cultura Carlitos Leonel saludos congresista Bermejo Leticia vengan por Chancay Sergio Saavedra Álvaro Macares Carla Yerena me vienen a recoger andamos con la aviación hacemos colectiva colectiva taxi colectiva llevo llevo pichar 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 en esta transmisión hola claro aquí y ahora qué hacemos por dónde estamos por el Westin no 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 estamos llegando a aviación oye si nos vamos a chincha weón qué buena idea ¿dónde queda chincha? chincha está en el caso weón al aire mira una moto car rábalo caucho ¿cómo va a ser no puede gracias hay una moto pequeña parece eléctrica no está prohibido está bien ahí está mira la moto yo la estoy ponchando acá te inventan carriles una moto eléctrica dice chico ¿por qué no van con yetro en la huerta perdida? ¿dónde es la huerta perdida? sacan la cabeza por la ventana para que sí weón sacan la cabeza a barrio salto lo vamos a llevar a yetro es de chino y adolfo creo que se ha ido pero está transmitiendo en el facebook yo estoy siguiendo y se nota bien en el facebook ya le hablé por interno grita ahí está ahí está la gente le habla al chino como el chino está manejando a nosotros los obvios claro chino ven a manchay manchay si conocemos manchay manchay si conozco claro hemos ido con la ley de la calle ¿te acuerdas? claro a pintar a hacer una cosilla de manchay me acuerdo la ley de la calle dice soy el de la moto ve a una chica saludo desde Puente Piedra ahí está estamos al lado puesto de Puente Piedra a Puente Piedra que lleva un proyecto a la cara a la ruta la ruta la ruta la ruta ¿qué ruta podría ser? la ruta radial la ruta radial la ruta radial RR bueno gracias estamos viendo sus comentarios ¿tú crees que este tío fichaza que está escuchando que comparta la transmisión en el facebook la placa es malo hay que hacer algo si vemos un carro fichazo fichazo no se vayan no se vayan si vemos un carro fichazo ahí está hay que poder tío hay que poder o sea si hay carros muy fichos señor decimos está escuchando oxígeno y lo cierra y le ayuda a Bocito Lima habla con Bocito Lima mira estamos avanzando ya claro estamos avanzando pero 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 este déjame decirte mira este como ganan su plata hueveando dice ¿qué estamos haciendo? ¿cómo que hueveando? hueveando necesitaría mi jato rascándomelo pero mira la colasa mira la colasa no pueden verlo ahí está la cámara de yetro si puede chul ¿está escuchando? a ver chul ahí está si es pobre como vosotros si él si está escuchando ¿está viendo? toma puta pero no le llega bien la nación oxígeno escucha qué chévere hay un chul que está escuchando ahí el pero escuché habla Adolfo Aguilar dijo pase tío pase tío bueno ya hemos ya nos pasaron la voz alguien así que claro ahí era ahora bro hay que buscar un lugar ¿cómo estás? sacándose al aire este chiquete luego estamos por 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 Williams ¿no? por Williams ah estamos por Williams Canard Williams a ver trabaja el Beto vamos a dar gasolina ¿no yetro? sí claro un cuarto está de tanque puta que también tu carro si pues jala ¿no? sí bien chicos gracias estamos leyendo su comentario bueno la verdad no tanto pero oye pero qué chévere más de mil conectados chicos vayan al tío Jimmy dicen ya empezó no estamos solo del tío Choy de ahí no entiendo eso chivón Johan Crispín vayan a las conejitas ese pachupete Pizuco Salvador vi el Salvador chévere no lleguen a Lolo de la Universidad de Lima porque está hecha una carada está en obras estamos haciendo el bypass y estamos yendo para allá estamos rompiendo chino chino ¿dónde estás metido chino? ya no lo metemos por alguien pues uy no weón ahí están haciendo el bypass no vamos a salir nunca de ahí ¿qué pasa cuando estás en vivo y te orinas? oye me pasa a mí en las mañanas me meo y estoy a punto de salir en tío me tomé ticos si no como el chino tiene un auto deportivo no sabía que existían los ticos chino para la próxima salen tu helicóptero están saludando desde el aeropuerto Jorge Chávez todos con Traffic Show mira le dan los comentarios chicos de verdad gracias por los comentarios miren 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 revientan sí gracias chévere por si acaso el que está atrás es quieto hola tiene cabeza de sol ahorita cabeza de sancet pero qué rico un emoción para la playa para la costa verde pues por la costa verde chino y vemos la playa eso tienen que hablar ah pero entonces este esto tienen que hablar los carros que tienen como los carros como los carros como los carros los carros trabajando así mal acá salimos a la Panamericana a su pero como ya 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 estamos a la Panamericana a la Panamericana a la Panamericana a la Panamericana a donde vamos a seguir no estoy avanzando tampoco oye ahora pero pero la cara la cara de calar porque ya no vamos salir al aire y te están metiendo una zona y tú que hay nadie nos escucha Panamericana que rico hueveo dice la gente porque hueveo estamos chambeando estamos trabajando salgan a la derecha salgan a la derecha dice por la Panamericana ya a ver a ver chul indíquenos tipo weis ya tipo weis pero este sin conectarnos el weis guíenos ustedes guíenos y hoy día es el estreno del capítulo Chino y Adolfo aprovechando de verdad estaba nueve de la noche chicos nueve de la noche Chino y Adolfo en el canal de YouTube un capítulo de pura chela el chino y yo teníamos zarpado entonces no fue por el nueve de la noche en el canal de YouTube de Chino y Adolfo y si no saben cuál es el canal de YouTube de Chino y Adolfo se los coloco ¿cómo? me lo pongo peor de Chino y Adolfo allá claro es esta acá ahí ese 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 ahí está Chino y Adolfo suscríbanse pues activa una campanita y nos vemos a las nueve de la noche grabar una borrachera en el capítulo vamos por esta zona pobre de Monterrico claro por ahí el asentamiento humano Camacho Camacho el asentamiento humano los abandonados de Camacho recuerda que hay Chacarilla del estanque y también hay Chacarilla de Otero mira están diciendo que eso tienen que hablar para el derby te voy para el derby no para salir para llegar a la a la a la chupete estamos en la chupete 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 en un minuto en un minuto vamos a la 501 en la 501 tienen que venir por el nuevo que se ha inaugurado ah ah ya espérate un minuto churro para salir a la noche estamos en el en el para salir en la FM normal puta mía ya gracias si tenía cinturón pero para correa ya yo voy a estar para el derby el derby está atorado dice la gente todo está atorado escribe para leer ahorita lo vamos a leer al aire si hay más de 1500 cuentavos que escriben yo lo leo al aire dice mairita reporta lo manda un correo yo mande no 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 oye qué bestia como corre el carro del chino este carro de miorda pone es primera está sin chinchas chulz entramos al aire al aire al aire a la miércoles la carretera se echó una porquería miren traffic show en radio oxígeno transmisión fuera de cabina desde la unidad móvil de lujo de radio oxígeno estamos con Eduardo Toguchi Adolfo Bolívar y toda la producción de radio oxígeno gracias al área digital estamos en vivo al mismo tiempo transmitiendo en facebook y ahorita aquí en la fm en limba cito dos uno chino y adolfo adolfo y el chino eso es traffic show chulz estamos al aire bueno si sé que estamos al aire chupete espérate que hay un carro ahí un choque delante chino donde nos se han metido chino yo le estoy diciendo chino vamos a una zona donde escuchan la radio bien popular el chino se viene a camacho a naranja claro chino se viene a monterrico a venir metropolitana tienes que entrar chino a Panamericana sur a Guandorri a Guandorri estamos yendo para Villa a Petrausa a que Villa a Villa a Salvatore claro estamos yendo a Ruta pero cuál a Villa en Tabador qué ruta a la B o la C se escucha perfectamente chul no digas el tío de ahí que no estamos en que hay un carro que está al costado que esto lo puede ponchar si lo poncha no te rías probablemente que no no ha sido daños materiales nada más un sustito un sustito para los que ahorita están manejando en Lima y en todo el Perú también y están poniendo Radio Exígeno Chino Adolfo que nos hablamos pero estamos en el carro de Chino ruteando hemos salido en transmisión en directo en Facebook Live y también al aire con el equipo de Radio Portati Chupete está en la cabina que gentilmente nos pone al aire y hemos salido a rutear uy qué tal hueco hay acá Chino dónde estamos Chupete estamos escuchando escucha perfectamente literal el show del tráfico el traffic show ahora sí tiene sentido el nombre del programa claro Yetro está atrás y mientras estamos al aire yo voy leyendo también lo que nos inscribió la gente en la transmisión de Facebook Live una locura el Facebook Live ¿verdad Yetro? más de mil conectados chicos muchísimas gracias pero va creciendo va creciendo va creciendo vamos a llegar a los tres mil quinientos ¿qué es cierto? es exagerado bueno Chino ¿a dónde nos está llevando el señor Chino? yo el chino no lo molesto mucho al aire no porque yo quiera acaparar el micrófono sino porque él está manejando está concentrado acabamos de ver un choque pero ahorita que nos hemos detenido por el tráfico salvaje que hay ahorita ¿dónde estamos? ¿estamos frente al Yogi Plaza? ya pasamos ahorita estamos en la Panamericana Sur como rumbo hacia calculo que Benavides por ahí no sé por ahí más o menos sí estamos ahí disculpase pero yo acá al frente a mi lado izquierdo el carril del frente al lado izquierdo veo centro de exposiciones jockey claro claro por eso estamos en la Panamericana Sur ¿no? ¿y por qué te has metido para la Panamericana Sur? ¿no se supone que íbamos a Pueblo Libre? ¿a nada que me dices? Chupete ¿qué opinas? tenemos audio chupete tú estás en cabina que escuchamos tenemos audios yo opino que el chino tiene bonito auto pero chino ¿a dónde estás yendo? ¿al Turing? ¿al Turing? no todavía no estamos súper lejos de esa parte pero te vas a meter a Benavides para agarrar más tráfico pero ¿por dónde nos recomiendas? el chino tiene costumbre como es el chino tú ya sabes quiere ir al Pentágono que lo entra a la derecha yo lo que veo acá a mi lado izquierdo es el Jockey Club es el hipódromo de Monterrico si hay alguien manejando por esta zona de la Panamericana Sur y está escuchándonos en vivo saquen la mano pasenlo en la voz como han hecho ya varios chuls que los vamos a premiar como no sé pues estamos en la Panamericana Sur pero díganos dónde nos podemos ¿sabes quién se nos antoja chicos? como el día domingo es el día del anticucho el tercer domingo de octubre que la gente nos diga dónde podemos buscar en vivo el mejor sitio de la calle de anticuchos y nos paramos buscamos buscamos pero ahorita estamos a ver uno de los sitios de acá no vamos a salir nunca donde no debía uno de los sitios más emblemáticos para comer anticucho puede ser Pueblo Libre claro como estamos cerca en la Panamericana Sur o el estadio nacional pero estamos recontra pero tienes que darte vuelta a veces en la cámara estamos tan lejos como en la clasificación de Perú que se va a tu corazón hijo del chuchito que se va a tu corazón el lugar más céntrico es el estadio nacional chúperte si hay audio en whatsapp que nos están llegando al 941-805-223 941-805-223 son las 6 de la tarde estamos en vivo no hagan eso chicos de la moto no hagan eso en plena Panamericana Sur 941-805-223 tus audio en whatsapp para donde nos dirigimos chúl dinos donde estás tú donde crees que vayamos en el carro en chino y dos donde podemos comer unos grandes anticuchos chúperte audio en whatsapp audios de la nación oxígeno del traffic show transmisión en la FM normal pero ingresa al facebook transmisión en vivo facebook.com slash radio oxígeno si 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 ¿Me ve? ¿Ya van todos? No, muy caro, muy caro, Rosalía, mejor vayas a Chino, te puedes ir a Santa Elvira con Holanda, los amigos de Mata, ahí sí, bien rico. Y entramos a, ¿cómo se llama el chupetito? Zapayal, bro, qué lejos. Estamos en surco ahorita. Todo el mundo. Ponen el estadio. ¡Oye! También. Ah, lo dice la Nación Oxígeno en el Traffic Show. Mira tú, ¿eh? La gente lo dice, ¿eh? Panejo. La tía Grimaneza. ¿Agrimaneza? Estamos en surco, claro. Grimaneza era más rico cuando estaba en la calle, ahora que puso al local ya. El chino se ha metido en la zona, se ha metido, pero en las casuarinas, chino, ¿no es eso? ¿Puemos en surco, pues, no? Pero acá, ¿qué se ha sacado? Aquí ha venido este barrio. Chino, en las casuarinas, no rinconada del lago. Pero ahí escuchan mi Spotify. Pero, bueno, yo estoy tratando de encontrar alguna salida hacia algún sitio un poquito más céntrico. Pero, bueno, felizmente que hemos evitado un poquito el tráfico porque estamos avanzando. Claro. El tercer reporte vendrá de frente al point donde venden anticuchos. Estás escuchando a Chino y a Orpo ruteando en el carro de Chino por Tolima en pleno tráfico. En vivo. En vivo. En vivo también en el Facebook Live. Claro. De Oxígeno. Gracias, chicos, por ese cariño. Seguimos en ruta en Traffic Show en Oxígeno. ¿Dónde respiramos? ¡Buena música, chavos! ¡Buenos días, chavos! ¡Buenos días, chavos! Te lo juro que no son... Se está oscureciendo. Claro, no te va a ayudar nada después. Tenemos. Bien. Y tenemos dos colores de luz. Sí. Oye, Chino, pero tienes que escuchar al pueblo, a tu nación, a tus votantes. ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los comentarios a los yukes? Puta, es que vayamos a la plaza de la bandera. Vengan a Chorrillos. A Lima, Chorrillos. Sabores peruanes. Sí, los guardan con la Rosalina Universitaria, o la Avenida México, la Norteñita en San Miguel. ¿La Norteñita? La Norteñita es este... ¿Cuál es esa, Chino? En Pueblo Libre. Ah, en Pueblo Libre. Ah. Bueno, sí es Pueblo Libre. No, no es San Miguel, es Pueblo Libre. Estamos llegando a San Borja. Allá. ¿Qué haces ahí, Chino en San Borja? No sé por dónde estoy. No me olvido. Estás en el pentagonito, Chino. Te dije que Chino iba a salir por ahí. Te dije. ¿Por qué se escucha tan feo eso? Oye, Adolfito, qué bonito barrio. Ahí tienen áreas verdes, esas veredas. Esas calles. No hay veredas. Universitaria con Belaúnda, ahí puro pampón, nada más. Brilla mucho. La pila. Pero ya, a través de esta luz. ¿Qué está? Y prende el aro. A ver qué tal. A ver. Si lo quita por correr. Lo que te pasa bien. Luince, Ignacio Barracones. Pero estás lejos, Luince. Ya, claro. Ahí estamos yendo. Bien ahí, ¿no? Sí. Ahí. Chino, anda el grifo. Yo voy a llenar el tanque. Y se lo voy a llenar. Te preguntan a Yetro qué se siente. Pues están dando un buen tonazo, ¿ah? Toda una experiencia religiosa. Como la canción de Enrique Iglesias. Increíble. Bueno, quedan cuarenta minutos de programa. Chul, ¿ah? Te lo juro que no tengo idea. No sé dónde estoy. No es chino. Saludan desde Chile. Desde Chile. Saludos. Saludos desde Chile. Dicen que van a celebrar su día. Escucha, un día. ¿Qué tal, no? Está tal, güey. Infantes de la Marina. Saludan. Gracias, Chul. La mayoría está pidiendo que vayamos a Pueblo Libre. Vamos, Chino, Pueblo Libre. Ya, pero ya se salió. Ya, pero el tema es dónde estoy. Y el coin que les dije también es bravo, ¿ah? Pero están demasiado lejos. Ponle el Waze al Fuchs. A Chino. El tema es que no sé por dónde está. ¿Qué? ¿Le pongo el Waze de acá? Sí. Para ubicarlo. Y vean los comentarios. Y vayan a Lince. Vamos a ponerle el Waze al señor Chino. Yo sé por qué. Acá no vamos a entrar al geoplásico. Chino, tengo un problema. No me he descargado el Waze. Me lo descargo, ¿no? O Google Maps. Ya, pero... Adolfo, ¿cómo tiene Waze? Porque no tiene autobús. Estamos por Angamos. Sí, estamos por Angamos, ¿no? Porque acá está el bonde de Camacho, ¿no? Sí. Chacarilla. Chacarilla, perdón. Chacarilla. Claro, ha salido por la Avenida del Aire. Claro, vamos a entrar a San Borja. ¿Y qué? Pero nos vamos a Pueblo Libre. ¿Ya? 6 y 8. Pero es una hora que hay ahí. Lo que te dije, Adolfito, por Santa Rosa. Bajas ahorita a Angamos y con Santa Rosa ahí venden los santicuchos. No consumen mucha batería, ¿no? No, no. Está por el ex barrio de tu amigo, Adolfito. Cada chino los ha traído por el estado del Sapporo, en Chacarilla. Donde está la barra. El Sapporo, ahí más adelante, está más adelante. Es allá. Allá, ¿no? Claro. Aquellas épocas. Vamos a la Basílica. No, la Basílica está atrás. Ya pasaste la Basílica. No, y si vamos a, nos metemos a, ¿cómo se llama el bar? Pues bueno, yo no puedo. A la Parimba, pero vamos a la Parimba. No, pero los santicuchos son de Pueblo Libre. Sí. Bueno, si quieres vamos a Pueblo Libre, ¿eh? Ya, pues, santicuchos. Allá en la Norte. Vamos. Sí, gracias. Ahí andamos con Santa Rosa, ahí fijo ahí. Vamos a agarrar el tráfico de Javier Prado, que dos a México. Otra vez, chino. Pero estamos en Javier Prado, pero por esta vez estamos al revés. Estamos viéndonos hacia el Callao. Claro. ¿Conocen esta ruta? Pero bueno, vamos a ver cómo la libramos. Ahí lo dejas en Dante, a Yetro. Y compartan la transmisión del Facebook. Por acá, ¿sabes de cómo es esta zona, Adolfo? ¿Por acá no hay antipuchos? De repente me acerco. ¿En Chacarilla? ¿En Chacarilla? No, estamos en No Plásica ahora. Chacarilla. Claro, van a llegar recién a aviación. De aviación tienen que llegar hasta la vía expresa. Me han provocado los anticuchos. Qué rico. Ya estoy oliendo en la cabina anticuchos aquí del Traffic Show, en la cabina de Radio Oxígeno. Y los audios de WhatsApp están escribiendo. Gracias, Nativo Oxígeno. Estamos con hambre. Pero estamos yendo rumbo a alguna antipucharilla. ¡Ah, la mierda! ¡Mira la cantidad de gente! ¡Atene eléctrico! A ver. Esa es para la estación. Igualito es el Metropolitano, Adolfo. Gracias a todos los Chulch, chicos. Gracias a que estén ahí súper conectados. Siempre es aprovechando este tema del semáforo. En el semáforo, este, donde puedo dirigirme a ustedes directamente. Pero estamos les dando. Pásenos el dato. Díganos por dónde, por dónde ir, por donde no hay tráfico. Imposible, ¿no? En la ciudad de Lima, ¿no? Estamos fregados, no olviden. Tráfico horroroso. Horroroso, horrible, ¿eh? Pero lo siento no tan pesado como otras veces. Para ser viernes, ¿no? Para ser viernes, sí. Hasta ahora, es viernes, seis y doce. Viernes, ¿qué? ¿Qué? Bueno, entonces, miren, 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 vamos a adelantar para que vean con la cámara de vetro cómo está la gente en la situación. Uh, sí, ahí está. No, no, no. Hangamos, hangamos. Mira la cantidad. Mire, 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 mire. A esta hora, nosotros nunca lo ganamos con esto porque estamos en camino, ¿no? Claro. Claro. Y ahora estamos en Real Plaza de... No, de primavera. O sea, estamos viendo ahorita como rumbo hacia como para Miraflores. A Surquillo. Estás ya bajando a Surquillo. A la zona fijante de su vida. Puedes ahí agarrar Gálvez Barrenechea, también por ahí. Justo vas a pasar por el policía. Por ahí hay points, ¿ah? Por ahí debe haber una señora. Yo no creo, pero... Se movió la... El lente. Justo han pasado el divos donde en una época, en Estudio 92, hacían la mejor mejor para todos los nativos físicos. Había la más mal de una radio y había la mejor mejor de Estudio 92 que lo hicieron en el divos. Ahí está. Oye, ¿quién está el tráfico en todo Lima, chino, Adolfo? Vietro. Donde vayan, hay tráfico. Claro. Así es tu otro carro, ¿no, chino? Ni autoconocen, es un jeep. Ah, no. Es otro carro. No, no es un jeep. Entonces, ¿qué? La ruta a Pueblo Libre. A Pueblo Libre, pues, chino. Ya, a Pueblo Libre. Pero son las 6 de la tarde con 15 minutos. Por acá en Surquillo hay el ticuchito, cerca. No que yo sepa. Sí hay uno que está por la casa de mi vieja. Lo que te dije, andamos con... Andamos con... ¿Viernes? ¿Viernes a Santa Rosa? ¿Viernes a Santa Rosa? ¿Angamos con Santa Rosa? Dice Chupete. ¿Angamos con Santa Rosa? Oh, Pueblo Libre. Es que estamos bien lejos de Pueblo Libre. Por eso... La norteña es 10-06, dice Mayrita. La norteña es Pueblo Libre. Claro, Mariano Cornejo es de Pueblo Libre. Claro. Claro, sí, Pueblo Libre. Claro. Estamos acá en Surquillo, por Villarán estamos acá. Allá por Villarán. Y si vamos a la lucha... Villarán, qué chévere. ¿La lucha no es pitucazo? Ahí está cerca del mercado número 2 de Surquillo. Tanta pituquería. Un turrón de tanta, pues. Vamos, chico. Acha esta lucha. Grimaneza, dice. Grimaneza, Miraflores. Bueno, estamos caminando a Miraflores. Mira, mira esta ruta, cómo ha sido. Ha sido... Agarramos... Salimos de la radio, nos hicimos Saladilla Espresa, agarramos Javier Prado. Panamericana, ¿no? Panamericana Sur, Surco, y ahora ya estamos en Surquillo. Estamos en el Open Plaza, en el Open Plaza. Ya andamos, sí. En Panchita, dice. Pero queremos comer este... Y mucha carretilla, claro. Claro, sí. Cualita, cualita. Bueno, llegamos a... Tomás Marzano. Andamos con Tomás Marzano. En Open Plaza, en el Open Plaza y andamos. Uy, y el suave, el suave, el suave, el suave. La moto, la suave, El suave, el suave, el suave, el suave, el suave, Ah, sí, esto es Surquillo. Oye, aquí, por aquí, por acá sí he estado, he ido al cine. Acá, en el Open Plaza. Adolfito, y la Nación Oxígeno. Justo va a pasar donde quedaba el Salonato. Sí. Recontra. Chupete, ¿cuánto entramos? Estamos en, en, en tanda comercial, en pauta comercial. Ya. En tres minutos. En tres, ya. En Radio Oxígeno, en la FM, donde estén conectados, pero también al mismo tiempo estamos en el Facebook, pero en tres minutos, en la FM normal. ¿Entramos? No, en tres minutos. No, en tres minutos. Acabo de salir de, de, de pauta comercial, mi querido Chino y Adolfo. ¿Cómo va? ¿Cómo se sigue con buena batería? Yo creo que aguanta. Oye, Chiquito, qué bonitas son tus lunas, son blindadas, te notas. Ah, se aguanta. ¿Qué bonitas son tus lunas? Vamos a Miguelón, a comprar sándwiches a Miguelón. ¿Miguelón? ¿Cuánto? Dante está por acá, pero estamos cerca de, allá tú sabes. ¿Cómo dimanece? ¿Pero dónde es el chuteo que dimanece? ¿Dónde es Grimo, en eso? Miraflores. En la mar. En la mar, dice Chupete. Es en la mar, es en Miraflores, tienes que entrar. Miraflores. Ignacio Merino, dice Mayrita. Habría que buscar Waze, en Waze. Qué bonito, qué rico, se escucha radio oxígeno con esos parlantes especiales que tiene el chino en su auto. público, lo que sea, estar metidos en el tráfico, de verdad que es complicado. Qué estresante, ¿no? Qué estresante. Y ahorita estamos haciendo lo que ustedes hacen todos los días. Primero, gracias por escucharnos. Eso para nosotros es buenísimo. y estar acá en el tráfico metidos en esta cosa, donde si no estás atento, te meten el carro, el de la izquierda, te mete el carro a la derecha, nadie respeta nada, tocan cosas como locos. La verdad que es un chino. Tu otro carro es como el que está adelante. Hay otro. Tu otro carro es parecido, pero es de color amarillo. Y lleva este chino ahí adentro. Acá es un deporte, tocar claxos. Bueno, estamos en Surquillo, por Sedapal. ¡Hala! ¿Todavía están ahí? Acol Center maestro. Claro, por ahí jugamos pelota. Acol Center existe. Ya, de frente, me imagino. Por ahí quedaba Tobara. Tobara, era ese ahí. Ahora es una farmacia, no Tobara. Era Tobara, ¿no? Ibar Tobara. Mucha gente en la calle, ¿eh? Sí, claro. Mucha gente en la calle. Mira, justo por esas calles, estamos relativamente cerca de la radio, también, de alguna forma. Sí. El chino ya se quiere regresar. En una de esas calles vas a pasar la iglesia, el chico Solano, creo. Ahí hay una... La Grimaneza, ¿qué? Ya, mira, la Grimaneza está más o menos cerca. La Grimaneza, la Grimaneza. A ver, mira, lo que pasa es que realmente estamos más cerca a Miraflores que a Pueblo Libre. A Pueblo Libre, a Pueblo Libre porque probablemente digamos pasadas las 7 de la noche. Sí. Tendí una parrilla. Chino, baja todo, es que vas a tener que bajar todo, don Gamos, agarrar Santa Cruz. Estoy leído, estoy leído. Chicos, un minuto. Un minuto y al aire. Escuchen, Parque Mora, Parque Mora, estamos viendo ahí en la transmisión del Facebook, Parque Mora, Parque Mora, la paz, la paz, la paz, la paz. Parque Mora, weón, está por el propio rey. Oye, yo me pregunto, si, por ejemplo, si tú eres el artista, no sé, por ejemplo, ya eres Bruno Mars, y en tu canal, pongo mis canciones en YouTube, me censura, voy a ser copyright, voy a poner música de Bruno Mars. Pero si el dueño del canal de Bruno Mars. No, no, pero el dueño de la música es la disquera, pues. Creo que nos vamos al aire, chicos, acá están los oídos y acá está el micro, mira, oíquito para ti, oíquito. Transmisión desde el Facebook Live, transmisión en el Facebook de Radio Oxígeno, Facebook Live, Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi, y toda la producción de Radio Oxígeno, donde respiramos buena música, ingresen ahorita al Facebook de Radio Oxígeno y compartan la transmisión. Chino y Adolfo no están en cabina de Radio Oxígeno, están recorriendo las calles de Lima, pero que nos cuenten ellos. Tercer reporte. Pues de verdad, más que reporte, estamos haciendo programa. es como estar en la cabina, solo que la cabina de Oxígeno no es nada al lado de la cabina del auto del señor Chino. Por favor. Las imágenes lo ven. Número dos, el chino maneja, o sea, solo maneja, no sabe ni dónde va. Tú que no conoces nada de Lima, ¿sabes dónde estamos? Yo creo que es Surquillo, ¿no? Creo que es Surquillo. Porque pasamos por el cine de Angamos, ¿no? Y ahí yo he ido al cine. ¿Hay un cine en Angamos? En Lopen Plaza, ¿no? Creo que es ese. Ahí es donde yo he ido. ¿Con quién has ido al cine en Angamos? No, solo, a distraerme un rato. Solo, diciendo, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? A ver, para que se puedan ubicar, estamos en... Para que nos pasen la voz, pues. Estamos en Surquillo, en vivo. Ah, ya sé. En una esquina, en mi barrio. Hay un sitio bien conocido donde venden sopas. Claro. Bastante conocido. En toda la esquina. Venden más de seis sopas ahí. Sí. Más de seis, pues, ¿no? Y me lo digo. Pero, por ejemplo, o sea, estamos tratando de ubicar algún auto, algo que realmente nos está escuchando, ¿no? Pero... Sí. Si hay alguien que esté en la vía expresa, perdón, en cruce, claro, la vía expresa con Andamos, en Suyorki, para el lado de Surquillo, no de Miraflores, y está manejando, saca la mano por el carro, pásanos el dato, pásanos la voz, estamos en plena calle en el carro de Chino, ruteando en radio oxígeno, haciendo programas. Sí. Hay otra cosa. Mucha gente decía, vayan a comer anticucho, ya que el día domingo es el día del anticucho. Bueno, Libre les va a quedar muy lejos por el tema del tráfico, ¿no? Por el tema de la distancia. Vayan a Grimaneza, pero hay un pequeño problema, no sabemos dónde queda, cómo llegamos a Grimaneza. Claro. Si no tienes idea, para que la gente nos mande audios ahorita al 941-8052. Envíenos, envíenos, por favor, una especie de Waze que nos ayuden a salir, en audio, a salir un poco del tráfico, porque estamos en esta, esta zona es conocida, es una zona céntrica. que el chino no sabe por dónde está. Con Angamo, ¿verdad? Hay una iglesia, hay una iglesia. ¿Qué hace? Oye, estamos dentro del carro y en transmisión estoy en un radio oxígeno. Claro. ¿Cómo estamos en la transmisión, Yetro? Qué bonito, habría tu pelada, Yetro. Facebook.com slash radio oxígeno de noche, loco. Claro, ya se sabe de noche, chicos. Oye, miren, estamos por la estación del Metropolitano de Angamos, ¿no? Angamos, Angamos. Es verdad, estamos entrando al centro de Miraflores. Sí. Estamos en el cruce de Angamos con Vietro y entrando a Miraflores. Y hay otra cosa, queríamos hacerle esto también, no por jajajajijijí, sino porque queríamos vivir un rato como ustedes viven a esta hora en el tráfico mientras nosotros estamos en Caguina. Queríamos saber cómo se pone el tráfico en Lima a esta hora. Mándenos audios, chupete, si tienes audios, 941-805-223 haciendo programa en el carro desde la calle en el Río Trafic Show. Por supuesto, así, mientras estoy tratando de... Hola, chul. ¿En dónde? ¿Pero dónde está? No, 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 no dice dónde, pero no hay luz en Angamos, no hay luz en Angamos en Miraflores. Estoy apagando. No, pues ya, 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 ya. Ya pasamos, ya pasamos, eso chulo ya. Acá está el hotel día y noche. Eso tienen que hablar. Vení, vení con la mar. ¿Quiere decir que te maneja? Sí, claro, estamos a la cruz a la izquierda y baja, chino, por la mar. No choques, chino, chico. Estamos por buen rumbo. San Pedro, Surquillo, ya pasó ya, San Pedro, Santa Rosa. Ya pasamos, azul. A Catalina Miranda te están mandando, chino. Don Mario, pero Don Mario está lejos. Estamos mirando. Es surco con barraro. Habla, chum. bien. Está Will Smith. ¿Qué tal? Agarra. Will Smith. ¿Qué te llamas? Jesús, Jesús, Jesús. siempre, Claro. 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 chavo, chavo. No, ¿Quién? Dale, tú. Bueno, nos estamos sacando la puerta por el carro, sencillamente para ponerle el micro y agradecerle a la gente bonita que escucha. muy agradecido. Muy agradecido. Qué divertido, de verdad, encontrarse con alguien que está escuchando la radio y estamos en la misma ronda. Sí, un poco de baño y popularidad. Un futuro votante, chino. chupete, pero chupete. Chupete, te están ahí poniendo. Son de este paisanos de Yetro, creo. Sí, claro. Pero no es alegre, no es aburrido como Yetro. No es aburrido. Oye, yo puedo preguntarle a Yetro si es primera vez que Yetro, desde que está en el Perú, vive algo así en Yetro. Es primera vez, claro, es una experiencia totalmente novedosa. Sí, no manejan bien. El chino casi choca, pero. El chino está loco. Pero, pero sí, ha sido una experiencia locasa, y ver que la gente también nos toca el claxon y nos saluda, es bien bonito. Mira Yetro, ya ves, yo no te llevaría a un restaurante cinco tenedores, no te llevaría a un lugar pituco, pero te sacamos a la calle, te sacamos a la calle, te saco a la calle como perrito. Yo es que me lo he hablado, Ahí está, chino. Ahí está, estamos llegando a la Grimaneza, entonces. rumbo a la Grimaneza. Pero está lejos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, es el hombre de ahí! ¡No, en serio! ¡Pero está lejos! ¿Quién era el brother anterior? ¡Ay, no, eso no, pues! tienen que hablar. ¡Jajajaja! ¿Cuánta cruz? Al izquierdo, claro, izquierdo. No, pues, muy pituco. ahí es para la Grimanesa creo estamos rumbo a la Grimanesa San Antonio es muy pituco panificador ajayo, mejor ahí en coma un santo más del pueblo estamos yendo rumbo a la Grimanesa estamos yendo rumbo a Grimanesa el auto del chino es un auto rojo un auto rojo una camioneta roja el auto del chino es una camioneta roja estamos camino a la Grimanesa y arriba en la camioneta del chino tiene un letrero que dice Radio Oxígeno una camioneta roja estamos yendo a donde está la Grimanesa y enruqueando también, gracias realmente por escuchar Radio Oxígeno estamos en vivo y también en transmisión en el Facebook Live, ¿cómo vamos en el Facebook Live? espectacular chicos hay más de 4 mil conectados acabas de inventarme a la equipa con riso en el Facebook pero la gente está disfrutando un montón la transmisión imagino que ha estado muy divertido para todos qué picho qué picho muy picho pasa la cuenta mi papá la gas como si la wey nosotros nos vamos a canción venimos en un instante en otro enlace probablemente ya comiendo anticuchos desde donde está la Grimanesa en la calle ¿en la calle o tiene ahí un restaurante? no, creo que atienden también es un restaurante pero también atienden en la calle ah, yo quería ir a la calle yo no, yo me acabo de distraer ya va no, no me acabo del semáforo ah, ya bueno, nosotros continuamos estamos ahorita en el cruce de te digo de comandante Espinar con con Angamos y estamos pronto seguramente a llegar a la Grimanesa pues, ¿no? claro, cerca, cerca así que ahí les contamos en el siguiente enlace pero mientras tanto nosotros seguimos en vivo en el Facebook de Radio Oxígeno continúen ustedes con Radio Oxígeno donde respiramos buena música chau te da un buen tonazo chino ¿qué dicen los comentarios de los pubes? no sé ah, pero se ve claro mira, no se ve en los comentarios dice que arriba cerca a la señora hay uno también que atienen por la calle dice Amalia Fernández dice yo estoy al lado de Grimanesa acércate a ver a Chino y Adolfo que ella está al lado de la Grimanesa ¿quién está al lado de la Grimanesa? una chica que está escribiendo ¿así? sí que nos espera hay más de mil conectados chico, ¿verdad? oye, Sam se mantiene hay un huevo conectado o sea, para para te ven con la rosa no sé, huevo no sé nunca he venido por acá yo soy ir a comer al mercado yo soy ir son mentirosos son mentirosos yo voy a comer al mercado el Chino no quería comer en el Estado Nacional ni en el Don Modesto a la panca a la panca no predican con el ejemplo yo creo que ya nos pasamos ya Yuri, Oscar yo estoy estoy leyendo el Facebook de ustedes a los que están escribiendo claro yo estoy camino a la Grimanesa dice ya, pero una pregunta nos vemos se está yendo a Grimanesa los alcanzos chicos ¿qué ha pasado? ¿dónde estamos? háganlo más seguido quieran llevado a Chupete y ¿quién se va a quedar en los controles? la idea es que alguien se quede en controles y venga a Chupete con nosotros claro Solfito come en Conveor gracias por eso la ruta vecinal y los sociales a la ruta vecinal ya sáquate la máscara de Miraflorino no, ahí sí es decir ya fue de izquierda la panería de Santrich ya fui de la izquierda eso dijo falta todavía falta todavía falta Chupete chupete sí llego de frente puta, qué chévere weón acabo de ver una camioneta BMW y está escuchando W9 ¿qué es la mar? ¿qué es la de frente? está escuchando a plomo a plomo más bien uy, está alguien está como Perú yotún 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 así va de frente Chupete es el wey chupete pero ya ¿dónde está el chino? en ti confiamos no, pero el chino ¿hasta dónde se está yendo? la gente nos está siguiendo claro es todo oscuro acá o son tus lunas polarizadas no, es que oscuro eso tiene que ver con la municipalidad chino no me puede dejar en mi jato ya cachul tu esposa ya no está llamando si es un mundo va a poner ¿y de acá? no sé ¿de dónde vamos? no sé señorita del serenazo señorita del serenazo ¿están seguros que por acá la madre a la derecha hubieran llevado chupete chino dame tu carro yo manejo bueno ya estamos bueno es un pisco me da la garganta estamos encaminados ¿estás metido? ya ¿un wey salvo? chino te estás metiendo por la resi ya estás por la residencia de San Felipe creo no, no por la resi por San Isidro pero ya estás por la resi por la resi Santa Cruz ya va ya va el google maps para no seguir abriéndonos más no sé dónde estoy mira aquí tienes el google maps a ver ahí pongo este buscar aquí Irima Neso chino está por Belén ha pasado hay un agachadito mira en San Isidro ahí está hay que decirle que vende pero de repente vienen anticuchos pregúntale pregúntale pero hay que vende la señora puta la gente está mirando ya se perdió ¿dónde está? estamos cerca sí nos está perdiendo a 8 minutos ¿a 8 minutos? mira ¿para dónde voy? tú eres el azul chino ¿dónde estás? pero ¿dónde está? ¿dónde estás? ¿dónde estás? sí está hacia atrás hacia atrás está hacia atrás chino qué mal servicio caímos en el peor de los huecos claro chino tienes que bajar ya se perdieron ya chino ahora aquí aquí a la izquierda a la izquierda mira un bar acá han entrado cerveza en el siguiente puede no si cambiamos los anticuchos por los tacos ¿tacos? fresh pues rico si no rico no no anticuchos corazón son de corazón ya a la derecha a la derecha a la derecha chino derecha no puedo si pedimos un rap para en la cara no califican el chino estamos en la línea del ejército pero después sube no pero ahí tienes que entrar por mendiburu bajar regresar por mendiburu aquí a la a la derecha derecha sí derecha sí derecha derecha aquí a la derecha chino creo que es tu barrio y no conoces no es mi barrio no es mi barrio es Miraflores pero parece Pueblo Libre es la madre a la puta madre es de Miraflores a la izquierda chino todas esas casitas a la izquierda esas casitas antiguas te dije me dices a la derecha y ahora si nos estamos yendo adentré 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 se va a acabar el programa ni siquiera podemos antes el estadio de San Isidro claro ahora sí ¿qué haces en el estadio de San Isidro y vamos a vacunarnos con la Paul Pfeiffer poncha ¿cuántas de la gasolina para que me paguen? la gente se está burlando pero ¿cómo no se va a burlar? ¿cómo no conocemos? gracias a Dios yo no estoy pero tú eres el wey ahora sí chino de frente de frente ¿dónde estás chino? estamos 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 a tres cuadras ¿a tres cuadras de Manés Sancho? ¿o a tres cuadras de la radio? no de mi casa vas a ver ahí vas a pasar por Caplina vas a pasar por 8 de octubre por ahí es toda la cantidad de burlas que hay de burlas tenemos que lograr que nos inviten la tía Brimeneza aceptará canje ¿por qué va a aceptar canje? decimos ya chino sube esta no la otra la otra en la próxima en allá izquierda ¿acá? sí, sí, sí por ahí por ahí dale eso por acá chino esa Mateo Garrido Leca de frente chino un par de cuadras y llegamos qué vergüenza la gente se está burlando hay mil personas burlándose nosotros o sea se supone que tú tienes carro el hecho de que tú eres de Pueblo Libre perdemos de frente de frente chino el chino y balcón en movilidad dicen para la próxima no puedes contactarte con el chofer de Cholomera aquí chino aquí a la derecha según esto dice que sí llegamos acá grabaron la reina del sur dice las delicias dice hueón eso es un telo hueón eso tiene que hablar bonitos cuartos no veo a nadie dice que está a la derecha porque mira no sí para allá para allá sí la gente una cagada hueón se está burlando nosotros a ver Cholz ayúdenos estamos ahorita ya no digas nada a lo mejor yo nunca he venido a Grimeliza tampoco yo no conozco a Grimeliza tiene que dejar a la mar dice que estamos a 50 metros es para allá es para allá está aquí está Semeniburo estamos o de la chapa a la derecha estamos en contra es que ya salimos al aire para despedirnos pero comiendo claro hay que llegar al último estamos entrando ahí está ahí están por los jugos esa es la esquinita de los jugos esa casa a verre justo donde está el gris hacia allá no chupete chupete mira hacia allá chupete hueón porque he vivido por ahí chupete he vivido por acá yo he robado esas casas ya ya está allá no estaba estaba ahí atrás estaba ahí atrás estaba ahí atrás por un a la derecha no es que yo viví ahí 8 de octubre ahí en el edificio blanco en el titanic le dicen en ese edificio parece que la gente sí se ha dado cuenta que ya llegamos claro se están burlando en el facebook compartan la transmisión en el facebook china y adolfo el traffic show de radio oxígeno hoy sí hay varios chupete están esperando en Grimaneza ya llegó a la Grimaneza ya llegué a Grimaneza chino que mon se dice no no han venido a comer ya chino ahora en esta en esta no me das a la derecha por tanta vuelta nadie me mareó ala pero sí a la derecha de frente oye hay gente que ha llegado a Grimaneza de frente chino nos está esperando a comer pero nos están esperando ¿en serio? sí huevos que nos brinden pues que nos inviten ya si no así ¿y dónde está Mayra? ¿en su jato? Mayra ven Mayra está en Grimaneza comiendo este rato su jato ya nadie está en su jato ya en los olivos Mayra llegó de la radio más rápido ya se acabó ya se acabó en octubre de frente entonces ya pues de frente vuelvo a salir derecha 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 me han hueviado tanto listo ¿acá en la Grimaneza? no un poco más un poco más sigue de frente sigue de frente es un restaurante es un edificio pincaso el desojo ¿te acuerdas? si no les hemos venido acá no sé para qué acá en la Grimaneza esa esa eso también es bueno algo tremendos postres no de frente postres de frente chino de frente comes ahí te vas a la Almenara claro viste bien Yetro bien Yetro por fin María Almenara es un sitio que venden este postre riquísimo ¿eh? está el segundo no parece el Almenara ¿no? el Almenara acá está ¿qué es esto? claro está el Starbucks ¿la rivalesa la condición de Starbucks? no ¿qué te dice que no? ¿no es acá? no sí dice que ahora por el mapa sí porque el chico el chico nos dijo que sí este es el restaurante Gastón oye si vamos a estar vacunados ¿qué es el Gastón? aquí tiene que estar por acá tiene que estar el chico nos señaló a la izquierda de ahí a la izquierda a la izquierda dice Chupete a la izquierda pero a la izquierda es este contra varela es de Tudela Varela creo con ocho está en la mar ¿cierto? sí estamos en el restaurante por el restaurante Gastón el restaurante de la mar la parte está aquí y antes está el de José Castillo el otro la red han pasado sí maño ahí voltea a la izquierda dice Chino voltea a la izquierda a la izquierda a la izquierda ¿no se podrá? Chino si no puede llegar tranquilo nos estacionamos para no ir a Rwandoy llegas no hay estacionamiento no hay estacionamiento ya déjame el carro tirado a la izquierda a la izquierda a ver creo que hemos llegado Rolo claro ya la había visto no nos estacionaron permanezan en tu puchería demasiado hay demasiado haces atendida de la calle en la calle en la calle ¡BRUNO! estoy ligando que es lo que te digo hay un pulso y carro y así vellido así cuando hiciste el verdejo si no te quieren ay weón como te quiere tu pueblo chino al final vamos a comer la próxima ruta no vamos a comer mierda porque está lleno demasiado lleno o sea al menos llegamos y esa esquinita que está ahí una tía que estaba en la esquina como alguna vez no es un restaurante nosotros seguimos haciendo la misma al menos acá tenemos que irnos al aire y acá está más chévere que la cabina de la radio y ahora que hacemos uno mira aquí en la esquina que es un restaurante pero vamos a Starbucks donde hoy todas las mañanas van a tomar café a Starbucks caminen dicen ¿y dónde vamos a dejar el carro del chino? programa especial en el Traffic Show de Radio Oxígeno donde respiramos buena música viernes 15 de octubre Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi ya pues ahí las mañanas no es de todo el Perú Guadalajara Cajamarca Cusco gracias Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Tainapiura y todas las ciudades que nos escuchan por Audio Player Perú pero también programa especial ¿por qué? porque estamos en pleno Facebook Live facebook.com slash Radio Oxígeno Chino y Adolfo haciendo programa no en cabina sino desde el auto de lujo del señor Chino a la idea sí, bueno estamos en un pequeño problema nació en los chicos a las 6 y 50 de la tarde mira para que vean cómo está Grimanesa vamos a hablar y esto tiene la cámara en tradición del Facebook Live métanse al Facebook Live y lo exigeno y Grimanesa está ¡Hola Chino! o sea no me estoy quejando estoy impresionado hay una hay una comitiva de carros que está diciendo si lo manate al Congreso yo soy tu asesoro manate al Congreso mira si Bermejo ha podido tú también puedes ya estamos dando la segunda vuelta Chulco en la zona de la Grimanesa está llena de gente no hay donde estacionarse lamentablemente no, no es que la Grimanesa no necesita Jerry es decir es un emblema de las anticuchas de Perú es de Doña Julia del Parque de la Bandera antes de Doña Julia no habíamos ido Doña Julia hoy día estuvo en la mañana y Doña Julia es Jesús María pero el tema está en que bueno yo no sé por qué Chino hubiéramos quedado un rato mejor Chino ¿por qué no podemos estacionar? ¿por qué no estás manejando? no, no, no no, no no, no no hay sitio donde estacionarse Chino Adolfo chupete escuchamos Chino Adolfo justo también recomiendo justo lo mencioné hace un momento sí chicos vengan a Lima Norte los amigos de Imaca ahí los espero gracias Elvis pero estamos para celebrar el día del anticucho ahorita pero gracias la verdad que también saludos saludos a JL al papu queríamos terminar el programa estacionados con la puerta abierta donde se puede de la manera de vida comiendo anticuchos y en vivo estamos en transmisión de Baby Light y al aire y al oxígeno pero Chino ¿es imposible estacionarse? en el sitio donde dijimos para ir la de Maneza está escuchada pero no podíamos porque no hay donde estacionarse ¿cómo hacían en la mañana en el estudio para entrar al restaurante y entrar? es que lo ven es que lo ven al Cholo Mene y quieren quieren el sticker del Cholo que está en la pared en su vitral no hay una cosa hay una cosa que queríamos agradecer Chupete y a todos los que nos están escuchando Radio Oxígeno nos encanta hacer locuras con ustedes nos encanta hacer cosas diferentes y esto es una locura esto es una locura la locura más grande es que el Chino ha gastado toda su gasolina y no se la van a devolver la cantidad de gente conectada en el Facebook Live burlándose nosotros y nos están siguiendo se burlan porque decían que el Chino tenía experiencia en el volante pero ha dado vuelta ha sido Chacarí ha sido Chacarí con la helado qué rico pasa lo que te ha parecido el tour a la nada no el tour ha estado espectacular el Chino ha estado bastante ubicado en el mapa yo creo que el Chino podría ser guía también turístico de la ciudad de Lima porque hicimos un recorrido completo de varios distritos creo que vamos a terminar en uno de los sitios más emblemáticos al menos acá de Lima el Apolo ahí vamos a coronarnos el día de hoy vamos a comprar Chancay con gaseosa con eso vamos a cerrar el programa de guía de Ojo chicos la verdad yo quería algo criollo a nombre de Adolfo Bolívar yo como en mercado de verdad yo quería algo criollo algo de mercado pero la verdad siempre va a ir otro con Chino a Tanta o a Star bueno estamos buscando un gris en realidad un gris dando ser el 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 ¡Qué vergüenza! ¡84! ¡84! Les dije Les dije Les dije Ok. Los incas. ¡Hala! ¿Y cómo salgo? Esa es la pregunta. Claro, claro. Buenos Aires, por ahí voy. Clásico. La norteña. Mercado número dos. Se pituquea, pues Yetro no quiere bajar. Adolfito es normal, pero el chino con Yetro hace... ¿Qué dije? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Qué digo? ¿Está comiendo un discucho? ¿Está comiendo un discurso? 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 Nosotros nos vamos despidiendo, Nación Oxígeno. Muchísimas gracias. Seguimos en ruta, camino ya a la radio. Hoy día a las 9 de la noche, antes de terminar el programa, permítanos por favor un abrazo a toda la gente que nos ha seguido en carro. Nos ha saludado, escucha Radio Oxígeno. Muchísimas gracias por el cariño de usted. El chino tiene una invitación por hoy a las 9. A las 9 de la noche, por favor, enganchense en nuestro canal de YouTube de Chino y Adolfo. Y domingo, programas especiales aquí, en el Traffic Show, no. En Radio Oxígeno, sí. Adolfo Bolívar 4 en el Instagram, Eduardo Toguchi y las cuentas oficiales de Chino y Adolfo. Pero también Radio Oxígeno en el Facebook. Transmisión en vivo, gracias a la chica de digital. En Instagram, Twitter, en la web oxígeno.com.pe y descárgate gratis Audio Player Perú. A los chulces en el mundo mundial que nos escuchan por Audio Player Perú, gracias. Los peruanos en el mundo y los amigos del mundo que escuchan Traffic Show. Gracias Piura, Tangna, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Ica, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Andaguay, La Huaraz. Gracias por estar con Radio Oxígeno de lunes a viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche. Todos somos Traffic Show de Radio Oxígeno, programa producido en el grupo RPP. Buen fin de semana. Sí. ¡Chau, chuls!